¡Hola chicos! Hoy vamos a colorear un dibujo. ¿Queréis saber lo que es? ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Pero no hay nada! ¡Ah! ¡Si estás aquí, Lily! ¡Y estás disfrazada de Ladybug! ¡Oh! ¡Pero no tienes los colores! Bueno, no te preocupes, que nosotros te vamos a devolver el color. Vamos a empezar por el color azul, para los ojos. Tienes que tenerlos bien abiertos, ¿eh? Y aguanta un poco más, que ya te pintamos el blanco de los ojos. ¡Perfecto! ¡Has aguantado como una campeona, Lily! Y ahora vamos con el color rojo. Bien, ahora vamos a colorear el traje de Ladybug. Y por último, las piernas. ¡Ay! ¡Que se me olvidaba! También hay que pintar las tiras del pañal, que van de color rojo. ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Claro! ¡Los coleteros! ¡Que así vas toda conjuntada! ¡Ahora sí, ¿no? Pues ahora vamos a darle color a esa carita. Venga, cierra los ojos una vez más, que terminamos rápido. Un poquito más... ¡Y listo! ¿Te gusta? Pues ahora, el color azul oscuro. Primero el pelo. Y creo que se me olvida algo. ¡Claro! ¡Las cejas! ¡Creo que le gusta cómo está quedando, chicos! Bien, pues ahora, por último, toca el color gris oscuro. Y vamos a tener que pintar un montón de circulitos. Así que venga, sin prisa, pero sin pausa. Unos pocos por aquí... Otros por acá... ¡Uy! ¡No nos podemos olvidar de este! ¡Y por último, los del antifaz! ¡Listo! ¡Ya eres igualita Ladybug, Lily! ¡Pero un momento! ¡Tengo una idea! Vamos a usar la goma para borrar todas esas líneas negras. A ver si funciona. ¡Funciona! ¡Mucho mejor! ¡Ahora sí que eres Ladybug! Bueno, pues ya hemos coloreado a nuestra pequeña Lily. ¿Os ha gustado cómo ha quedado, chicos? No olvidéis ponerlo en los comentarios. Esperamos que os lo hayáis pasado tan bien como nosotras. ¡Ah! ¡Ah! Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!